11.45 en toda la República Argentina, nos vinimos hacia nuestro Libia y vamos a recibir al Dr. Luciano Caterino, médico cirujano. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Para charlar de este tema que, bueno, no deja de sorprendernos, sobre todo los que tenemos chicos jóvenes, adolescentes, ¿reciben realmente muchas consultas de adolescentes que quieren hacerse tratamientos de cirugía? Mira. Estética, estamos hablando. Sí, sí, sí. Yo soy cirujano plástico, ¿no? Es una consulta que no suele ser la más frecuente, pero suele pasar. Y generalmente van acompañados de los padres y donde uno evalúa cada caso puntual y uno no recomienda, yo le explico a la audiencia, digamos, que el paciente no tenga menos de 18 años para someterse a una intervención quirúrgica, tanto por el cambio físico, pero por la madurez emocional y psíquica. Entonces, uno acompaña y sugiere. Y a partir de los 18 años es el momento ideal para empezar a pensar o afrontar una cirugía. Porque hay algo que es muy importante, no importa la edad, que es cuando evalúo al paciente frente al espejo en la consulta, es preguntar, ¿hace cuánto te molesta esto? Y hay pacientes que tienen, mirá, no sé, 50 años, 45, y te dicen, esto me molesta desde que tengo 15, tengo 20. Entonces, no hay edad, pero sí hay que esperar un determinado tiempo. Obviamente, hay un caso muy puntual, que son chicos a partir de los 12 años, que es el momento que la oreja terminó de crecer aproximadamente, que si tienen esa oreja muy despegada, que se llama enaza, que generalmente es una edad que tienen ese tema del bullying y las burlas, y cambia la personalidad de ese chico. Entonces, esos son los casos que uno podría llegar a operar a un paciente, entre comillas, menor de edad. Acompañado por los padres, con consentimiento y toda la explicación necesaria, pero no antes de los 12 años. ¿Y cuánto tiene que ver en esto las redes sociales, los filtros? Digamos, vemos todo el tiempo que la gente se pone filtro para decir, esta cara es real, esta nariz es real, pero como si era, digo, tiene mucho que ver, ¿no? Vivimos en una etapa de tecnología para cualquier especialidad o profesión que nos genera todo esto de la inmediatez o de un filtro. Ahí estamos justo casualmente viendo algunos filtros en la pantalla. El punto es que el paciente tiene que saber a qué médico concurrir, que tenga la especialidad y la capacitación adecuada. ¿Para qué? Para buscar naturalidad, para buscar armonía y para generar una expectativa real de resultado, no una fantasía. Entonces, ¿eso qué lo da? Lo da el criterio médico y el conocimiento. Y recién hablabas de la madurez emocional. ¿Soles por ahí recibir pacientes hoy de 40, etcétera, que se estén arrepintiendo o quieran ir para atrás con cosas que se hayan hecho a los 18 o a los 20? No, no es lo común. No es lo común y generalmente el paciente que o viene a consultar para hacerse algo que no se ha hecho, una pregunta importante es qué, para verlo en el espejo, si eso es real, si tiene alguna mejoría o no en este consultorio. ¿Y hace cuánto tiempo? Si uno no está decidido, o me ha pasado, por ejemplo, pacientes que están pasando por un malestar emocional, se separan, un estrés, estrés diario, ¿no? Vivimos en la Argentina, ya sea laboral, personal o lo que sea, o crisis de edad, hay personas que le pegan más el cambio de décadas que a otras. Uno le dice, mirá, le sugiere, le explica algo y le dice, pensalo un poco más, meditalo un poco más, vos solo y con tu entorno, tus seres queridos, tu pareja, tus amigos, las personas de tu núcleo de confianza. Y después lo volvemos a hablar. O sea, no hay que tomar una decisión, digamos, apurada ni apresurada. ¿Y muchos de esos después no vuelven, después de pensarlo o vuelven? A ver, yo creo que lo más importante siempre, esto lo quiero remarcar porque ya he estado invitado, hablando de otros temas más tristes inclusive, pero lo que quiero decir es esto. Siempre la responsabilidad es del médico. Dicho esto, el paciente tiene que saber a qué médico va, qué especialidad tiene, dónde me va a operar, en el caso de hacer una cirugía estética. No, vení, te lo hago en el consultorio, en una clínica no habilitada. No, me voy. Chau, hasta luego. Clínicas habilitadas, con todas las normas de bioseguridad. Y si es un procedimiento estético, también. Ver qué me va a hacer, quién me lo va a hacer. No un asistente, sino el mismo médico que me vio en la consulta. Eso es muy importante porque eso da mucha seguridad y cuidado al paciente. Doctor, ¿qué se hace y quién termina ganando la pulseada cuando hay un deseo de una persona que va a tu consultorio? Y tu experiencia para decir, mirá, no te va a quedar tan bien esto. O sea, ¿quién termina ganando? A ver, acá hay una relación de confianza. Relación médico-paciente que es fundamental. En la cual yo escucho al paciente frente al espejo, pero le voy a informar en función de mi experiencia y estudio, que uno sigue estudiando todo el tiempo, por eso es importante, médicos certificados. ¿Qué significa un médico certificado? Que todo el tiempo se está actualizando. Que todo el tiempo está perteneciendo a una sociedad de cirugía plástica que genera requisitos y actualizaciones constantes. Entonces, en función a ese conocimiento, uno le explica al paciente, no me ha pasado muchas veces, pero uno le explica, decirle, mirá, no te voy a hacer esto y no te lo recomiendo que te lo hagas en ningún lado porque no te va a quedar bien. ¿Entiendes? Y muchos pacientes valoran mucho la sinceridad del médico de saber decir que no, porque eso también genera confianza. Acá no es algo de vení que te hago lo que vos quieras. Un negocio, claro. Solamente un negocio. No, uno vive de la profesión, pero uno sabe decir que no y usa el criterio médico para no ver fotos o cosas que vemos que son malas praxis o, digamos, hechas por gente inescrupulosa o que no tiene el conocimiento para realizar ese tratamiento. Ahora, es impresionante cómo ha avanzado la cirugía estética en estos últimos años, ¿no? Porque, digamos, hace no tanto tiempo, ¿no? El botox, el ácido hialurónico, un montón de cosas, al menos para nosotros, para el público en general. Lo que ha avanzado muchísimo, Daniel, o Nieves, o Santiago, es el tema de que a nivel estadístico, a nivel mundial, la medicina estética, lo que es consultorio, tratamientos ambulatorios de consultorios, siempre de cada 10 tratamientos, 8 son de medicina estética, 7 a 8 son de medicina estética y 3 de cirugía estética. Entonces, eso ha avanzado muchísimo. ¿Por qué? Porque una persona de 60 años actualmente es un adulto activo. Nuestros abuelos o bisabuelos a los 60 años eran ancianos. Nuestra expectativa de vida, proyección laboral y demás, hace que eso se haya prolongado. Entonces, uno trata de verse bien, no parecer de 20, pero decir, tengo esos, digo 60 por decir una edad, ¿no? O 50 y me veo saludable y es importante el tema de la actividad física que ayuda al rejuvenecimiento, ¿no? Se saben más cosas que antes no. Entonces, eso hace que la medicina estética haya avanzado muchísimo. Lo mismo que la cirugía estética. En ese mismo, digamos, tenor de lo que te estoy contando, es lo que ha cambiado la tendencia. Antes de cada 10 pacientes, esto es a nivel mundial, ¿eh? De cada 10 pacientes, 8 o 9 eran mujeres por varón. Hoy de cada 10 pacientes para un tratamiento estético, ya sea quirúrgico o no, 6 son mujeres, pero 4 son varones. Mirá cómo fue cambiando. Mirá cómo fue cambiando, tremendo. Y también hay un tema de accesibilidad, porque por ahí antes, recuerdo, se operaba una famosa o alguien que trabajaba en el medio o alguien por ahí que tenía mucha plata. Pero hoy veo un montón de chicas de clase media que no trabajan en el medio y se operan para sentirse bien. Es muy importante lo que vos estás consultando o comentándome en un tema de que el costo es importante, porque uno va a saber si lo puedo hacer o no. Pero como paciente tengo que evaluar en ese costo qué me incluye. ¿Por qué? Porque si te ofrecen algo muy barato, cuando la limona es muy grande, hay que desconfiar. ¿Por qué quiero decirte esto? Las clínicas no habilitadas. Cuando te hablo de una clínica no habilitada, es el riesgo de una anestesia, de una mesa, de un médico anestesista o algo. Un montón de situaciones que tienen que estar con la bioseguridad y eso tiene un costo. Y obviamente la seguridad del médico que te está por operar, que tenga la formación adecuada, que requiere mucha inversión de tiempo y de dinero en capacitación, que también tiene un grado de valor. Ahora, todo eso hoy es más accesible que hace unos años, eso sí, pero no significa que haya una gran oferta, porque lo que nos pasa en la especialidad es que la alta oferta indiscriminada de cosas hace que muchas personas por ahí no investigan bien y cuando pasan las cosas ya es tarde. Dentro de las nuevas técnicas para verse mejor, como por ejemplo el Botox, ¿hay algo que se puede hacer en grupo? ¿A qué me refiero con eso? ¿Comprar por ahí las ampollas de Botox entre varias personas para economizar un poquito y después se aplican un poquito cada una? Mira, te voy a comentar. No va a cambiar el costo del tratamiento que vos te hagas teniendo esa, digamos, idea y depende, porque cada paciente es único. Te quiero dar un ejemplo, ¿no? Poner un Botox a vos, Santiago, o ponérselo a Nieves, si bien técnicamente puede ser similar, la forma de aplicación es distinta. Porque los músculos en el hombre son más fuertes, porque vos podés tener una distinta forma dinámica de rueda de expresión que ella o que él. Entonces, cada paciente es único. Entonces no es que, ah, no, vamos a compartir acá un poquito y un poquito. Y tampoco recomiendo ese tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una evaluación individual del caso. No ofrecer por ofrecer cosas, sino ver, mirá, vos necesitás esto, se puede hacer acá, acá, o sea, determinadas opciones y no todos juntos y en el tiempo. Pero hay que ver el caso en forma individual. Perdón, ahora que él justo mencionó lo del Botox, ¿solo un médico puede aplicarlo? Sí, a ver. Dentro de estéticas, si no es médico, no. Dentro de estéticas, no. Que no sean médicos. Hay una discusión, tanto en la Sociedad de Cirugía Plástica o no, con odontólogos que hacen parte orofacial, que colocan, pero que, digamos, no sería lo ideal o lo correcto, porque no está en el área de la boca, porque las tosis palpedurales pueden pasar y hay un montón de circunstancias. Pero siempre lo ideal es que sea un médico y que sea especialista. Sea especialista en cirugía plástica, en dermatología, o sea, tenemos que tener, o medicina estética, tiene que tener la formación necesaria para saber resolver los problemas. Si hay alguna mínima complicación, yo tengo que saber qué hacer. Claro. Cuando uno comienza con una cirugía estética haciéndose algo, por ejemplo, Botox, ¿eso significa que después en el tiempo va a tener que continuar? Te corrijo algo, Daniel. El Botox es medicina estética. Perfecto. Un consultorio. Lo que pasa es que hoy el Botox se está aplicando más que antes, respecto que la edad promedio de mayor demanda, de mayor pedido, es a partir de los 35, 40 años, para empezar a prevenir las arrugas más profundas. O sea, hoy ya se ve que el estímulo del colágeno, de la elastina, atenuar arrugas de forma preventiva va a ser que a los 50 años, una persona que se cuidó desde los 40, 35, va a llegar mucho mejor que alguien que viene a los 50 y nunca me dice nada, y fumé, tomé sol, no hice deporte, no tomo agua. Eso es lo importante. La medicina estética y la cirugía no es mágica. Vida saludable, acompañada para obtener un buen resultado. Te saco un momento de lo técnico. Quería saber, a partir de lo que pasó el año pasado con Silvina Luna, Lotoquipreso, ¿cambió el tipo de consultas o lo que te preguntan las pacientes? Imagino que siguen yendo, pero hay más lupa. Mi población de pacientes no me influyó en nada, ni cambió, ¿por qué? Porque uno tiene un determinado prestigio, una determinada formación y uno le pide al paciente que se informe. Tanto cuando va a mi consultorio, ve mis títulos, o puede ver dónde opero, o uno le explica qué utilice y demás. Entonces, ese tipo de pacientes es un paciente muy informado, no te puedo hablar en general. No van de cero. No, no, no te puedo hablar en general. Lo que sí, ¿por qué? Porque no está bien, no lo haría ni lo haré nunca, de decir, mirá, te voy a hacer algo, cualquier cosa dudosa o en un consultorio. Pero, no, entonces, ese tipo de pacientes no lo he tenido en mi consultorio. También hay mucho prejuicio, ¿no? Porque estamos como aclarando de que tenés que buscar un lugar certificado, etc. Y si hubiéramos hablando de, no sé, de un dentista, nadie se pregunta si esto está certificado, si tiene el litro, como quedamos por hecho de que va a estar todo bien. Lo que pasa es que en una cirugía, que no es un consultorio, sino es una clínica, en un sanatorio, uno ya, para poder entrar a un mostrador, mi caso, ponele, tengo que presentar mis avales, y el de mi equipo. Y en el quirófano, por eso es importante, yo le explico a la audiencia, lo he dicho en varios lugares, cuando, no sé, voy a poner unas prótesis de mama. Hay gente del quirófano, de la clínica, que está controlando lo que uno no está haciendo en quirófano. Para seguridad del paciente, para cuidar al médico, yo no necesito ningún control, porque sé lo que voy a hacer. Pero si uno tuviera algo dudoso, doctor, ¿qué está haciendo? Y no vas más, o sea, hay unas normas de bioseguridad que son en función de cuidar la salud de los pacientes. En algunos lugares, no sé si seguirá siendo, algo de esto hablamos fuera del aire, pero antes era muy común que una chica que estaba por cumplir los 15 años le regalaran la posibilidad de ponerse prótesis mamarias. Suele ser una consulta, no tan frecuente como hace unos años, estaba un poco más de moda, siempre acompañada con los padres, uno le sugiera a ese paciente, que puede ser real, que diga, se está desarrollando y las lolas no van acompañadas, esperar mínimo hasta los 18 años. Perfecto. ¿Para qué? Para que haya, vuelvo a repetir lo mismo que hoy, una madurez física y una madurez emocional, porque nuestro concepto de salud va acompañado a un bienestar exterior, que es el físico interior, que es nuestro bienestar emocional y social, porque vivimos en una sociedad. Sí, la chica que se ve fea o el chico que se ve feo. Pero está transitando una adolescencia, una pubertad, entonces donde hay un cambio de hormonas y demás que en el crecimiento, a partir de los 18 años en adelante, ya, si ya tengo esa decisión, que muchas chicas de 18, de 20, lo saben desde los 12 o 13 años que tienen ese deseo, ese complejo, que lo quieren hacer. Pero ya tiene una edad diferente. Entonces, es distinto. Entonces, ahí uno sí puede hacerlo. Entonces, yo no... Y qué importante el acompañamiento, esto que estás diciendo. Y qué importante que el profesional sepa poner los límites. Lo que vos me preguntabas hoy, Santiago, es decir, yo voy y porque, como paciente digo, y porque lo pago, te digo, haceme esto. No, pará. ¿Necesitas eso? Capaz hoy no. No, quiero darte un ejemplo, ¿no? Alguien como yo viene a decirme, quiero un lifting hoy. Digo, no. Hoy puede hacer medicina estética de prevención. En unos años, si la cara deflaciona más, se cae de más, vemos si es para un lifting. No hoy. Por más que digas, voy y lo pago. Claro. Entonces, ahí es donde el paciente tiene ese criterio médico para decir, este médico me va a cuidar o no. Totalmente. Bueno, qué importante realmente todo esto, porque afecta tanto a la población joven, a los adolescentes y demás. Y mirá, a mí me pasa, perdón que te interrumpa, algo muy gratificante que veo en el día a día de mis pacientes es cuando uno siente que cambió o mejoró la calidad de vida de esa persona. Es que ahí apunta. Entonces, si uno ayuda a que se pueda ver bien, y se pueda ayudar a que se sienta mejor en esa pata de la parte externa, acompañado de lo interno y lo social, como médico siento una labor cumplida, digamos, correctamente, pero tiene que ver con todos estos cuidados. O muchos pacientes me dicen, pero me dijeron, una señora a través de 60 años me consulta y me dice, no, pero a mí me ofrecieron operarme los párpados en el consultorio. Y le digo, no. No, claro. Una locura total. Digo, no, vamos a un quirófano, un sanatorio habilitado, va a haber un anestesiólogo que va a estar monitoreándote, cuidándote, cirugía ambulatoria, rápida recuperación, que sentí que en unas horas te fuiste a tu casa a seguir con los cuidados, pero en lugares, acordes. Si llueve, no hay un paraguay, tres. Muy bien. Luciano Caterino, cirujano plástico, muchísimas gracias por estar con nosotros charlando y aportando todo esto que realmente es importante. Nosotros tenemos hijos, en mi caso, adolescentes también, y lo vemos, y realmente está buenísimo poder charlar de esto. Muchísimas gracias, Doc. Arroba.r.caterino es mi Instagram, para que puedan ver o consultarme lo que deseen, y estoy a su disposición. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ver.